5. Clima tenso en la corona. A pesar de haber ansiado tanto la temporada de verano para aprovecharla en familia, la reina Sofía ha dejado atrás el palacio de Marivente en Mallorca, tan solo 24 horas después de la llegada de la reina Leticia y sus dos hijas para disfrutar de sus vacaciones en la isla junto al rey Felipe. La Casa Real ha confirmado que la madre del rey Felipe se dirige a Granada para participar en un evento conmemorativo del trigésimo aniversario del fallecimiento de su majestad el rey Balduino de Bélgica. El próximo lunes, 31 de julio, la reina Sofía presidirá la inauguración del memorial rey Balduino en la residencia Villa Astrida de Motril. Por el momento, se desconoce si la reina Sofía regresará a Palma tras cumplir con sus compromisos en Granada. Tampoco está previsto que asista a la tradicional recepción a las autoridades de las Islas Baleares y a una representación de la Sociedad Balear, programada para el 3 de agosto. La reina Sofía no podrá disfrutar con su familia. Sería la primera vez que la esposa del rey Juan Carlos se ausente de este relevante acto en los veranos de la familia real en Palma. Aunque aún no sabemos si la partida de la reina Sofía y la llegada de la reina Leticia es pura casualidad. Es posible que ambas monarcas nos sorprendan con salidas informales durante sus estancias. A pesar de la ausencia de la reina Sofía, la reina Leticia y el rey Felipe ya tienen planes, como jornadas de cine, paseos por las calles de la isla, visitas a los emblemáticos mercadillos y cenas en el puerto. Habrá que esperar unos días para conocer más detalles sobre las actividades de ambos durante sus vacaciones en Mallorca. ¡Suscríbete al canal!